Hola chicos, se dieron cuenta de la polémica media tonta, incluso yo la encuentro entre Argentina y Chile. Resulta que Argentina hace una comparación respecto a lo que sucede en Chile con ellos. Al aparecer en la parte de arriba algunos números que ustedes pueden tener en cuenta que son bastante interesantes. Yo vi el video completo, incluso hice una comparación con Brasil, con Italia, donde se japta de cierta forma que ellos son los que en la región, por tamaño de la población, son los que tienen menos. Donde dice también, por ejemplo, que la cuarentena ha dado muy buenos resultados, eso dice Fernández. El porcentaje, por ejemplo, de un caso nuevo es por cada 100.000 habitantes. Con los vecinos, según la cifra de la Casa Rosada, el porcentaje es de 31.24% en Chile, donde las políticas de confinamiento son menores, rigurosas, que la Argentina con un 4.19%. Actualmente aparece el informe 85 fallecidos, 65 en Chile. Según lo que estuve viendo, actualizado, confirmado, Argentina tiene 2.277 y 98 muertes. Eso es lo último de hoy día. Ahora, el tema de estos chicos son dos cosas importantes. Una primero, Chile ha realizado 82.271 pruebas, que se conoce como el PCR, esto es antes del día 13 de abril. Argentina lleva 19.758 testeos, es decir, 435 por millón de habitantes. Y Chile lleva 4.228 por millón de habitantes. Es decir, Chile ha hecho mucho más testeo que la Argentina. Y eso, estoy viendo otros médicos argentinos, que de cierta forma cuestionan la realidad que estaría viviendo la Argentina. ¿Por qué? Porque, aunque está en cuarentena, el tema, para ellos, para algunos científicos argentinos, es que de cierta forma no serían realmente lo que está sucediendo dentro de la Argentina. Y es básicamente por la poca capacidad de testeo que tienen actualmente. Chile estaría reportando el 50% de los casos sistemáticos del país, siendo el número 7 mejor del mundo en este indicador. Por su parte, Argentina estaría reportando el 13% de los casos sistemáticos, ubicado en el lugar 38, entre 78 países sostienen el informe. Y una disputa media tonta, incluso el portal Infobae, da detalles del reportaje bastante completo, con detalles, fechas, hace comparaciones, donde, la verdad, las cosas que sí pueden ser buenas, pueden ser malas, pero sí muestran una realidad, que la Argentina, de cierta forma, la cuarentena la ha funcionado, pero también nos da, el problema de la Argentina es que no tiene testeo. Ya, tiene eso muy poco, lo cual, según algunos expertos, sería peligroso anunciar o, de cierta forma, decir cualquier cosa respecto a la Argentina. ¿Por qué? Porque a Argentina le falta eso, le falta más testeo, más testeo, más testeo, lo cual es peligroso. Es peligroso cantar victoria, incluso es una comparación con Brasil. Fernández, si ustedes no lo vieron, lo pueden buscar, y se dan cuenta que la cosa es totalmente distinta a lo que piensan algunos científicos de la Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!